A los 6 años mi papá me regaló por primera vez un violín. A los 13 años hice mi primera presentación como solista con la Sinfónica de Puerto Rico en el Centro de Bellas Artes. Estudié en la Escuela Libre de Música y en el Conservatorio de Música, con el privilegio de haber estado con el maestro Cachiro Figueroa. Luego pasé al Conservatorio de Música de Brooklyn en Nueva York. Tremenda experiencia. En 20 años de carrera artística he tenido la oportunidad de haber compartido tarima con grandes estrellas como Mark Antony, Danny Rivera, Juan Luis Guerra, Ismael Miranda, Larry Harlow y el gallo salsero Tito Rojas. Música 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 Música